Hola, muy buenas ¿Qué tal today? Aquí estamos con Sakumi Gaomon Y vamos a ir Vamos a intentar hacer la piña Que no quita Que a día de hoy Y nada El capítulo de hoy Pues entrenar hasta que sea Al menos un campeón Fuerte Y ya ¿Vale? A ver las está 6-7 de velocidad ¿Vale? Activo de 7 a 9 Más que mi Entrenando Vamos a intentar que tenga al menos 100 de todo Creo que 100 de velocidad Más 29 De haber recibido Un poco 100 de estadística en todo Y si podemos subir el HP y el MP Sería guay Este le está subiendo también la velocidad A ver allá 107 de ataque Era el de aquí Este también es un MP Lo dicho Voy a intentar llegar a A 100 en cada una Y sueño Tiene todo a la vez Vale, pues vamos a mandarlo a dormir Así nos ahorramos darle de comer Perdón Es el, por favor ¿Cuánta tienes? La tiene hambre también Ah si Nos ahorramos una Y ahora le hago ¿Qué hora es? ¿Está dormido? ¿Está dormido? Vamos a seguir entrando A por la carne de hoy A mirar si Nuestros sharks El último sea Dramon Fue bastante más rápido de sacar Porque utilizamos los objetos Ya le damos A la CF Que de hecho BRN la verdad es que ¿Qué es lo que sí? Baño Vale, pues ya que salimos un poco de este recinto Vamos a mirarlo Está grabando Digo, no vaya a ser que lleve aquí 10 minutos Vale, me da mucha pena El ritmo de estos Es decir, que tú No puedas seguir avanzando Porque O no está bien entrenado Y entonces pues Tengas que Tener toda la parte de Farming Aquí Algo Y a ver si está en la pillada Va a venir la vida Sí, vamos a probarlo Ve Ha subido la velocidad Y ha bajado el ataque Pero le ha bajado mucho ¿A qué? A ver La velocidad se la ha subido El ataque se la ha bajado No tanto Y saco ya A ver ¿Qué dice eso? Vale, nos paga Porque Vale, tendríamos que ir al bosque Vamos a buscar al control Ya fuimos Vamos a Lo que habíamos A ver A palmó ¿Hambre? Es La scoopy 744 Quart Quart me deja ha subido todo qué tal todo lo que ahora mismo cuando querría vender vale aquí no hago más carne ya está como se convierte en cago jamón y nada otra vez a seguir los viajes son más largos estando allí pero también es verdad que el lugar está ahí es al día de tiempo dejar el líder siempre a las cosas vamos a subir ahora que sólo y ya tiene la la defensa esta es en la prueba de gaomol por cómo es el ring de boxeo con un guante de boxeo gigante amor de hecho en datasquad se referencian episodio y agascar pero que tiene hambre igual que antes en cuanto a un gaomol agamos ya no es por vale está cansado con angel pobrecito pero es que si no ya hemos visto vale aquí ya si raro recorrer tampoco hay ninguno hay un cubo que a ese vino estaba asustado no 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 Ah ¿Qué era de los que hay? Eso que he dicho Casa para ¿Qué es? Tiene 600 ¿La velocidad? Bueno, ya que tenemos que ir para allá Como Es el todo Todo mon Que él también tiene Que tiene Ah, no, quiere tener En este caso Es lo que pide ese poco Ahora digo Vamos a mirarlo Este Este Ah, para escanear Qué poder Vale, pues eso vamos a mirarlo Bien, a ver si Vamos Vamos de Está guay Potamón Que ya podemos ¿Quieres? Hasta luego ¿Quiereis recordándonos dónde tenemos que ir? Pero es que si tenemos ahí al androbo Podemos ir así como nada Vamos Otra vez Esto es rutina Queríamos Vamos a ver si se Salgo Hacer día ya De hecho Habíamos que ir abriendo mal Y HP Darle la ruleta Aquí subiendo Tiene hambre Uno más Y te vamos a comer Vamos a intentar que tenga Mil de MP O igual Se ponía ¿En cuál será? ¿Será en Gaogamón? Yo creo que sí Ahí está Efectivamente Y a ver A cuántos Vale Vale Paula Y el ver Bajos De vida Tiene 300 Pero un poco Vamos a seguir Dándole Tiene Hasta Es Aunque sea Miki Vale Ahora El DMP Ah no Viene ¿Viene que Es Justo Salta DMP Y vamos a mirar También Los ataques Vale Te ve Reina diciendo Que es que Parece su abuelo Has comido Te cago Como más Este es el episodio De farmeo Te disticas Es probable Que luego Recorte Mucho Aquí Vale ¿Uno más? Y ahora El volón Pensáis A la defensa Vale Sería guay Tenecas Acá Y Vamos A lo que sale Del cuerpo Y luego A lo que entra Aquí Hay un coro Que rico Lo que te Vale ¿Vale? Pues sabemos lo que se pide cada uno. ¿Verdad? Ahogamos. Vamos a aprovechar las esquinas. ¿Qué? Ya. ¿Más que el charge? ¡Ostras! Tenemos que ir directamente a... ¿Ara? ¿Ara? Porque si no... No va a tener ataques. Es que no se... Es que no se... Necesita. Vale, un... ¡Ah, bueno! Las ruinas sonidas y vamos a tratar de tirar por el space, a ver qué pasa. Ah, vamos a... Es decir, luchar contra Solarmon. No le he dado nada. Nada mal. Ya. Cherry, Radish. Y... Adorno. Aquí llevamos uno. De hecho, yo creo que voy a... A recortar en alguna parte. Ya tiramos. Armonos. Pero bueno, ese Sonic Jab no ha sido para... ¿Qué tal? Lo que no tiene es inteligencia. Es que es muy rápido y pega mucho. No tiene ataques a distancia. Ya te ha subido el ataque. Ahora dale. Una más. Y encima hace break. O sea... Más mal ataque el Sonic. Acá. Vale, pues bueno. Al entrar tenía. Ahí está un gomamón. Eh... No estaba... Vale, pues... Está aquí. Vamos a ir al bosque. Queríamos ir a Lancer. Ya, pero... En este modo... Así ha dado. Así de... Ya, dale, Rau. Es... Es... Tiene el break. Y además es rápido. Vale, no le van a pegar demasiado. Que me... Alivio. Es el tipo... Guante de bosqueo. Es que no. No hay más. Dale, dale. Sí. De hecho, ahora sí. A la... A la presencia. Estos. Necesita una skill. Voy a darle. Son duros. No. Y no lo voy a matar. Vale, yo esto lo comento. Le falta, le falta bastante. Este de mi divino está destrozado. Vale. Ya te has busteado, ahora solo... Vale. Bastante vida. Pero lo que pasa es que acabamos recibiendo. Bastante. Vale, esta es la prueba de fuego. Esto es un... Y el muerto. Vale. Lo que es ataque y defensa no... De cada uno. Casi quedé ahí. De derecha. Está pegando. El problema es ese. Que pegamos casi lo mismo que nos pegan ellos. No sé contra qué Digimon. Para tener una nueva skill. Ahí está. Dale, dale. Lo bueno es que Digimon tiene exactamente el mismo. Vale. Vale vale. Vale, vale. Julio. Daleừa. Eh, eso no le quedaba en golpes. Me está dando rabia, casi lo voy a runner. Ah, vale Este es el de Ah, vale Tenemos que romper Guay, así sube No pensaba en que Serán cinco Cuatro Y cinco Y ahí Ah, vale Es data de árboles Disc Va a la ciudad Agons Está muy feliz Vamos a pegar El que está en medio Vamos a pegar un poco A Kaogamon Vale, o sea 1600 es lo Vale, el de Toda la mina Toda la mina Más o menos Ahora Ahora avanzaremos Si encontramos Una bendita Y a dos Año No Hemos cambiado De año Aquí estamos Corriendo O no sé La verdad es que Aquí hay un No Aquí hay un Vale, para que veáis La hitbox Lo que habíamos dado Se lo deja en break Bastante Bueno, eh, si Él no nos pega a nosotros Tampoco Vale Ahora sí De todo porque aquí Nuestro amigo Se empieza a bustear En vez de pegar ¿Qué está haciendo? Takumi Dejale Está en modo defensa Ahí el break Tendría que haber hecho Que no nos para Y aquí también Para evitar Vamos a Así Le quita Mil Lo ha matado Dale, uno más Uno Ahí está Tiene caca Justo aquí Vale Vamos Me da miedo Ese La verdad Vamos a Guardar por aquí Dejarlo Me hago si no Vale Y que hago corte Vamos a Pro Pass home No Mira, ya he subido Vale Ese ataque Sí que nos red Pégale Vale Ese es su camón Aguanta menos Pega más También Que nos terminen Lo dice Encima nos ha envenenado Todo tiene Tampoco vamos a Para tiempo. Gracias por ver el video.